Este es el viaje, es un regreso, el tercero y el cantor, mi amor, mi hijo, ay A la mamá, la me saco para ver, voy a la estudiante, se quedan para ahí Una repugación por el motosuad, nominaron los verás, con el tipo suad Y los otros no nos conocen, con el otro, por un otobot, como patrólogo, por su gente Debe feliz ser, debe feliz ser, debe feliz ser Esta vida no se ve en el tipo así, en el tipo drag Y el tipo drag, y el tipo drag, y el tipo drag O nadie va a fin, ¿cómo va a parar? A mano con la canción, para los niños, a mi Dios, se abrió, por un ritmo que escuchó Y el tipo de sentimiento, debe feliz ser, debe feliz ser, debo feliz ser, debo feliz ser Por un otro, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor Pero regresando a la mano, coraje, decía, decía, no me interesa Es la vida que es el que no viene, es el que no vamos a su culpa Al menos un beso de la mejor captura, la cultura, la naturaleza Atención, que llegaron los obreros a la escena Estamos concibiendo, atención Que llegaron los obreros de gente en total, concibos y condenados todo el tiempo Atención, siguro eres pasajeros, bienvenidos Este también va a pasar por sus libros, atención Es la parte del empiezo, arregló de ser un mar comprendido por el tiempo Y en la segunda parte Los voces son dominantes de batalla negrón Así que serán descarados de la crema Y dejen sin regreso a exprimiento de la ciencia El pato solo tiene la primera competencia Salir del camino solo para encontrar otros Que injustifiquen el medio en las brazos de este monstruo Subran las preguntas en realidad Porque no, no es solo una reacción radio de cuerpo secundario No hay que juzgarse, no es necesario Todo tiene caso que el cienso se ha comandado Fuente de la quina, esperando en la vida Que siento en la joven, atacó a lo que siga Y atrás, la guisa que vende a la vida Pero la que traiciona, ya suje en vida Por eso, sigo cerrando que reconozca Sin toma de ese cuerpo, bajo la ciencia No, no importa, yo las pongo abierto Por ver que todo lo que ha salido Es el universo feliz, somos otra línea Perdiendo, vencedo, vencedo, vencedo Así que tarde, a lo que suficienta No lo metimos, no caderas y sentimos Sejogachamos y andamos al filo del camino Muchos me preguntan que el rap que me deja Para la otra de sus famosas de guerra Conmigo camina, no vas conmigo Porque, por favor, no duele contigo Dios no importa, los de los de las vías Superas, en María la Sción Oca L Ganada, mi destino su bella Atención Que llegaron los primeros Padecerda Estamos convirtiendo Atención Que llegaron los obleros Y condenados Y condenados ¡Atención! Bien, conmigo. Muy buenas, hermanos.